Oye, vosotros sois los que estáis haciendo los escenarios, ¿no? Sí, estamos preparando los escenarios para que quede todo muy bonito. De la solfónica con el crepúsculo del ladrillo. El crepúsculo del ladrillo. Que se estrena el 19 de mayo, ¿no? 19 de mayo. Quiero ver a todos. A todos, a todos. Que nos lo vamos a pasar muy bien. Aquí estamos haciendo los escenarios. Ha venido a visitaros una amiga. Esos son tramoyistas, Amapola. ¡Ah, hola, sos tramoyista! ¿Y artista? ¿Y artista? Muy bien, yo soy Amapola. Amapola junto. Igualmente. No, ve, tengo apellido. Me llamo Amapola, hola. ¿Verdad? ¿Verdad? Vale. Yo sé qué va, ¿sí? ¿Verdad? 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 Bueno, vosotros sois los que nunca vemos, ¿no? Los que hacen los escenarios. Somos los que estamos detrás. Los que estáis detrás. Pero mira la cámara, hombre. Un saludito. Un saludito. ¡Hola! Es muy bien. ¡Sí! Me has dicho que sacarle otra suerte. ¡Y un conejo en el bolso! Que no es cualquiera. Este es el conejo energético. Sí, 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 no. Llevo también una calabaza. ¿También una calabaza? Yo la calabaza siempre la llevo. Vosotros sois también de escenarios, ¿no? Los que estáis preparando los escenarios. No tiene calabaza, ¿eh? No supera, no supera la antena, ni la telepencia, ni nada. Bueno, pues todo esto el 19, todo esto el 19 se convertirá en una maravilla, ¿no? Con la escenografía. Claro, los que siempre estáis detrás, mira, hoy vais a ser protagonistas. A ver si me encuentro con un tacho que me guste, lo fasciono. Ponte ahí en donde pone 15M, ponte ahí donde pone 15M, que te saque con la... Que esto va a ser el escenario del 19. Si ahora me cobran más que le ponen IRPF, ¿eh? A lo mejor ponen aquí. Yo también soy... Yo soy una estrella, me pongo con el sol. Soy una estrella. Soy una diva del amor. Venga, me has sacado ya, ¿vieron? ¿Quieres que te haga más...? Ponte con ella, Hugo. Sí, claro. Venga, con Hugo. Y sol, con Hugo y sol. Sol, sol. Oye, es verdad. Bueno, Hugo, se nos ha olvidado decir que estamos en la nave trapecio de la tabacalera. Ay, yo quiero aprender a montar en un trapecio. Que estamos en la nave trapecio de la tabacalera, se nos ha olvidado decir. Nave trapecio, aquí podemos, se puede venir a trabajar y... a trabajar. O sea, quiero venir a mirar también, ¿eh? A mirar, mirar. A trabajar, a trabajar, si viene. Yo he venido a mirar. Ella está haciendo su papel. Claro. No, mi papel no, yo soy así, ¿eh? Ya vemos que todo el mundo está trabajando aquí. Es verdad que todo el mundo está trabajando aquí. Aquí todo el mundo está trabajando. O sea que de la nave trapecio, todo el mundo está trabajando aquí. ¿Eh? Que todo el mundo está trabajando aquí. Sí, sí. Pues vámonos a Amapola, venga. Nos vayan a poner la tabacalera. Venga, nos vamos. Con todo el dolor del corazón me voy, ¿eh? Claro. Yo venía a cantar. No, es que venía a preparar. Guau, venía a cantar. ¿Está claro? Yo venía a preparar ya. Yo venía a preparar ya. Bueno, pues luego nos vemos cantando. Bueno, venga. ¿Dónde vas? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? Yo donde me lleve. ¿Dónde voy a cantar? Díselo al muchacho. En la sala de proyecciones, un karaoke. Voy a cantar en la sala de proyecciones, un karaoke. Joder, no me lo quiero. Sí, a lo mejor te desilusionas si me vas cantando. Bueno, no pasa nada, lo puedo superar. Bueno, ¿qué? Mira qué bonita la figurita. Ay, qué bonita la figura. Búscame en el Facebook. ¿Cómo te llamas? Amapola, hola. Hola. Sin H. Que si no es muy barroco. Si no es muy barroco, claro. Pero es porque no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Un saludito. Venga. Venga, un placer. Venga.